Gracias por ver el video. Bueno, só para contextualizar un poquito, ya fue hablado aquí, algo que nos une, los uruguayos, argentinos y a nosotros del sur de Brasil, bioma planta, bioma muy rico, único en el mundo, para mí tal vez la mejor región del mundo para producir una carne de alto valor biológico y que infelizmente es un bioma que está sufriendo varias, las pressiones, principalmente por la soya, por decirlo, un poquito más carne para alimentar una buena parte del mundo. Voy a hablar un poco de estos dilemas que en el Rio Grande del Sur estamos enfrentando. Só para contextualizar, como Cocha hablaba antes, dos terços del territorio del Rio Grande del Sur es comprendido por el bioma planta, que ya se divisa con el bioma planta atlántica más arriba. Muchos especies de granitas, de luminosas, y después, buena parte de estas especies son excelentísimas para la granadería. En este bioma, voy a hablar aquí, rápidamente, de dos experiencias, hablar de una comunidad muy chiquita, que representa mucho lo que sería el modo de vida que llamamos de un ganadero familiar tradicional, clássico del Rio Grande del Sur. Y en un segundo momento, hablar un poco de mi trabajo con la instancia rural, con el municipio de Santa María, que es la sequera, bien con el corazón del Rio Grande del Rio Grande del Sur, pero con una tipificación poco diferenciada de este ganadero familiar. Entonces, aquí hay una imagen muy clássica del ganadero familiar de esta región, que llamamos de una pequeña comunidad considerada de la Guarda Mierla, que llamamos de la Guarda Mierla, que llamamos de un ganadero familiar de esta región, donde vivimos el canadero, un surfeo, tocando sus novias, y una verdadera familiar de esta región, que tiene una vida muy pequeña, que llamamos de un ganadero familiar, que se creó por centenas de años conviviendo en este lugar, tendo subida muy atrevada a ganadería. Muchos de estos costumbres son indivíduos que hablan poco, tal vez que vivimos muchas veces muy solos en el campo, y con costumbres muy específicos. Esta imagen para mí es muy peculiar, porque este canadero, que vivimos aquí, me paga. Entonces, antes de ser veterinario, yo soy hijo de un fecalista familiar. Entonces, me crié, por lo que lo decías, en una comunidad de pecuaristas familiares muy peculiar. Tanto nosotros, como nuestros vizinhos, prácticamente todos trabajan con ganado de cría. ¿No? En el sur, una buena parte del ganado de cría está en la mano de los pecuaristas familiares, de los pequeños. Los grandes, muchas veces, están optando, simplemente, por el acervo, el aguardo de gría, y el grado de cría, así como la mayor parte del bioma palpa que está conservado, está en las manos de los pecuaristas familiares. Y ahí, su producción, sus terneros, que es el principal producto de este sistema. Aquí, algunas imágenes que caracterizan, muy bien, instalaciones simples, banqueras, trabajos soltos, no importa la propiedad. Y como son propiedades que, predominantemente, en la mano de la obra es familiar, hay mucha troca de servicios. Aquí, un día de trabajo, haciendo silaje, para guardar alimento para el invierno, entre los vizinhos. Imágenes, también, un poco antiguas de otra práctica que hacíamos en la región, que es el día de la marcación, es decir, el día que los vizinhos se reúnen para hacer la castración de los bachos, hacer un asado con fuego de chão. Y eso se reproduzca mucho tiempo. Y tenemos, muchas veces, la idea de que los ganaderos familiares trabajan con ganadería. La mayoría de las fincas también tienen una pequeña producción de subsistencia. Aquí, en el caso, una pequeña producción de mandioca, y también por cubitáceas, como la boca, incluso. Me gusta mucho, cuando llega un vecino, alguien para visitar, poder regalar estos productos. Entonces, si, y él también, un poco de diversidad, dentro de la riqueza. Y aquí, en la ciudad muy típica, de Estegal, que al final del día, desensila su caballo, y recibe repleto de animales en su abono. Imaginamos que trabajan solamente con el gobierno, solamente con gano. Y así como son muy calados, reservados, se dan muy bien con sus animales. Entonces, tienen una relación con la naturaleza donde están inseridas, con este agroecosistema, tiene mucho equilibrio. Ha cambiado muy poco el agroecosistema, que era el agroecosistema natural que ellos encontraban centenas de años atrás, para justamente para ofrecer a respeito a esta relación con sus perros, gatos, gargitas, incluso su caballo, su compañero de árbitro. El nombre de nuestra comunidad, en función de este cerro, de la vigilancia, porque, en tiempos atrás, el vigía se postaba cápsis en la cima, para cuidar a los propios enemigos, en la época de nuestras revoluciones que eran civiles. Y, al ver, de nuevo atrás, quedaba montado el agroecosistema de los soldados, con la guardia, donde actualmente tenemos la sede de esta comunidad, que tiene un baudeario, un piquete de lanzadores, donde la gente se junta para los bailes, las festas canteras, los manejos antiguos hoy son feitos en pistas, los pequeños también ya están gustando de este problema. Entonces, todo esto hace que la gente tenga una convivencia a los fines de semana para provocar bolacha, de entretenimiento también. Y, justo al lado, de la propia Fiesta de Rodeo, también, estos agricultores, estos pecanistas, hacen la venda de su producción. Probablemente, en la Guardia de la Verde, es una de las únicas feiras de verdaderos oficiais dentro del Rio Grande del Sol, hecha exclusivamente por ganaderos familiares. Aquí no hay ningún gran productor. Los pequeños, los agujeros de la comunidad, los cerubos, y vendan su producción en el mes de mayo, en la feira de 3 meses, y al otro año, también, tienen otras feiras para la producción. Y hay un trabajo valorizado, es importante. Algunos pecaístas, todos los años, son premiados por la calidad, la utilización de sus coches, y se incentiva también, que ellos hacen un trabajo de mejoramiento de neto, y aquí, en el mismo cantero, aquí, viendo, encediendo ahí su prego, a los estudios de la comunidad. Bueno, yo acataba de las amenazas, creo que por la tarde, los colegas van a hablar mucho sobre algunos desafíos como envejecimiento, la ida de los jóvenes para la ciudad, pero un muy fuerte es el avance de la soya, y los arrendamientos de áreas de tierra para el plantillo de la zona. La Ibrapa Bahía, que actualmente, resta apenas un terzo del idioma pampa que encontramos, que cobria del granizo. Só para tener una idea del porqué de ese acero, la soya, el arrendamiento actualmente de danzacas por hectárea, que generalmente los plantadores pagan a los ganaderos, renden una renda liquida en torno de 700 reais, en arrendidos 7000 hectáreas. La pecuaria extensiva tradicional, producida por terneros, no logra esta renda. Muchos no la rendan porque su modo de vida es la pecuaria, pero muchos, por falta de obra, acaban arrendando una parte o la totalidad del árbol. Hay como tener una renda equivalente en la galadería, yo no tengo duda de que sí, aquí una parte de nuestra área que me parece que sería una manera más bien, 50 hectáreas, y encima es un proyecto de pastoria racional, donde en estos 50 hectáreas el árbitro recrea 80 novilas por año por 10 meses solamente. Tira 2 meses para estar descansando, un marido de agosto a mayo, y en mayo las hembres son vendidas en aquella misma feira que yo mostro antes. Haciendo un cálculo muy rápido, estas 80 novilas que en los 300 días que fican los potreiros totalmente en campo natural solamente con sal mineral de suplementación, ganan en medio medio kilo al día, por hacer de 12 mil kilos en esta área, a 5 reais en medio, a veces más, en el momento en que se tira la depreciación y el costeo de la actividad, va a sobrar una renta tal cual es el arrendamiento para la zona, en torno de 720,000 hectáreas. Entonces, si, sin mucho esfuerzo, con una pequeña intervención, da para tener un gano tal cual el arrendamiento para la zona. Ahora voy a hablar un poco más del trabajo que yo hago como extensionista. en este año, nos quedamos con los ganaderos familiares de Santa María, un poco más de 100 kilómetros al norte de Caçapava del Sur, donde se encontraba aquella primera comunidad. y hablar un poco de las bases tecnológicas que estamos trabajando con estos aquaristas para hacer un camino para una producción más sustentable y con grados de economía diferenciados. La primera tecnología básica que llamamos loco de fondo es trabajar con carne, con leche a pasto, sobre el sistema de pastorea nacional rosa que es una tecnológica de marejo, de pasajes que abandonamos ahí ya. No hay tiempo, ¿no? Pero es la tecnología que el francés André Guazán desarrolló para aumentar la productividad y el valor biológico en los pastos. Para producirnos, al final, un producto de carne, de leche, con alto valor biológico. Es la base para un sistema de transición para una producción agroecológica. No es nada nuevo. La verdad, solamente hicimos lo que los pastores desde que el mundo hace. Cada día los animales son llevados a una parcela diferente. Solo que las fincas hoy en día son muy pequeñas. Trabajamos la con áreas de 5 hectáreas, 8 o 10. Alguien que no gusta de trabajar mucho, hablamos a un barrio, inventó la cerca eléctrica, que entonces facilita mucho el trabajo. Necesitamos la cerca de trabajar bastante para cuidar de la granada. Entonces, la cerca eléctrica deja los animales donde queremos. Ya, generalmente, queremos trabajar con parcelas más patriláteras, agua en todas ellas. También aplicamos esto para la ovnicultura. Otro elemento dentro de estas bases tecnológicas es el manejo del agroecosistema donde estamos inseridos. Que, a mi ver, debe parecer al máximo al ecosistema natural. Por eso optamos por manejar el campo natural y el campo nativo. No hay plagas, no hay doencias. La naturaleza está a milhares de años seleccionando estas muchas especies para estar exactamente en este lugar. Yo acredito que no hay nada mejor para estar allí que en el campo natural. Esto viene muy al contrario de lo que venimos en Brasil con una desempregada tentativa de venda de semillas, aduco, manejo del suelo, que aumenta, sí, muchas veces los índices zoológicos, pero cuando colocan la cuenta de la caneta, los sistemas son inviables, muchas veces, desde el punto de vista económico. Y esto aquí libera los agricultores. Otro elemento que usamos el sistema circunpastonista a medio prazo ir plantando árvores en el sistema. Aquí un ejemplo de transición de una área que se plantaba soya. El camponés vio que sería más interesante trabajar con ganado. En el invierno, con la avena en Raigrás, sembramos Pensacola. Poucos meses después, teníamos una lavora de Pensacola, ya con la presencia de aves, codornices, un ambiente de bien y más equilibrado que una lavora de soya. Aquí un poco después, en los proyectos, ganando un kilo al día en una área de Pensacola que antes era plantada soya también. Este es un proyecto de seis meses. Otra manera que hicimos, no revolvemos el suelo. Trabajamos con la sobresemeadura. Sembramos, ahora, en el otoño, la avena en Raigrás sobre el campo nativo. Los animales pisotean y colocan las semillas en contacto con el suelo. Entonces, aquellos que tienen rocadera, se rocen esta sobra en el pasto de verano. En pocos días, aquí ya está la avena se desarrollando. Entonces, acá, al final de mayo, la evolución, mucha pardo, mucha sobra también para el suelo, junio, junio y agosto. Entonces, se tienen lavora, son áreas muy pequeñas. No tenemos que comportar los animales en bolsa y esperar la pasada de crecer. Entonces, se tienen comida, el año todo y se disminuyen los vacíos corrajeos con esta manera. Se prioriza la ciflaje de nutrientes a través del esterco y urina de los animales. Trabajamos con una tecnología de tratamiento de los animales con homeopatía. Evita ser los injetables que pregubicarían todo este rebanho que está abajo del suelo. Como los escarabellos, las lombrices niocas. Entonces, ¿cuáles son los principales insumos de este sistema que tenemos que desarrollar con los pecanistas? El conocimiento de la agricultura fundamental, la agricultura apropiada de este conocimiento del manejo, del agroecosistema, la esterco y urina de los animales y la energía solar que, por en cuanto, nadie nos puede vender. Ainda es de gracia. Aquí, como hablaba, considerando el bienestar animal, ya que tendremos que sacrificar estos animales más adelante para nuestro sustento, lo mínimo que tenemos que pensar es dar calidad y dignidad de vida para estos animales cuando están vivos. Entonces, tenemos que pensar en el bienestar animal. La homeopatía es una herramienta concreta dentro de esta visión. Aquí, el ejemplo del control de carrapatas. Estamos tendo mucho suceso con el control de carrapatas con el uso de homeopatía. Ahí, un ejemplo de carrapatas. Unificando el cuerpo animal por el resultado del uso de la homeopatía. Rapidamente, voy a pasar, entonces, a un caso. Tenemos actualmente solo en las municipalidades de Santa María en torno de 45 familias. Voy a pasar una de ellas para mostrar los resultados. La familia Schuster, su vicente y Dona María, por casi 40 años trabajaron con la agricultura lechera. Esta también es una clase, una tipología de pecuarista familiar que está aumentando en el Rio Grande del Sur. Lecheros que están se aposentando, no tienen sucesión familiar. Y para no arrendar sus terras y envenenarlas con soya, entran en la galería de corte, en un proceso más intensivo. Es un caso de esta familia. La área útil que ellos trabajan son seis hectáreas. Una finca muy tiquita. Esta era la área en 2010, antes de hacernos el proyecto de Pastoregosa. Ahí en 2011, ya volviendo mucho la configuración con comida. Ahí cuando tenían sus vacas lecheras. Ahí ya había un sistema con agua, sombra, mucha comida. Y ahí las mismas vacas. Un maniaco, casi dos años después, ya prácticamente dobrando su producción. Principalmente en la renta líquida que voy a mostrar por cada hectárea de trabajar. Y lo fundamental es la apropiación del conocimiento por el agricultor. Ahí está él dando una aula para expertos de Inmatea, que estaban visitando. Así lo hagan, sin silares, solamente con parte de sal mineral. Ellas no las fuentes. Entonces, cuando se hace estos trabajos, y como un colega comentaba aquí antes, trabajamos en grupos donde los agricultores trocan informaciónes. Ellos hacen las cosas y saben por qué están haciendo. Porque si el extensionista se mueve o va embora, ellos van continuar haciendo. Porque saben por qué están haciendo. Creo que es de acuerdo.